pero menudo pogo montan la renga y deben montar en los conciertos con este mes de patria clon con pues es un tempo muy muy vivaz y nada de predominancia de pues eso de los vientos y nada un temazo un temazo aunque bueno no sabemos muy bien de qué va qué fue eso de la desaparición de la confederación argentina contando dos minutos 36 de de temazo un temazo pues concebido por y para el el directo bueno y que el vendepatria clon pues bueno que clonado de la mitad al final o sea que es que es lo mismo tal y como empezaba hasta el minuto y pico pues se va hasta los 236 y madre mía madre mía madre mía que no gano para agua bueno voy a ir preparando el videoclip del rebelde el videoclip del rebelde de la renga para ir viéndolo aquí en el rock es mi rollo no sé si lo vamos a dejar si dejaremos pues una una esto tiene vídeo clico que no el rebelde a ver vídeo clip voy a poner voy a buscarlo oficial dejaremos una una reacción completa del rebelde aquí aunque ahora el que estás viendo es el que tiene las canciones quitadas pero bueno me parece interesante también que el que quiera un vídeo pues de más de una hora pues tenga la posibilidad de verlo aquí en mis rollos del rock y mira me pongo aquí el rebelde en grandecito y me pongo yo bastante empequeñecido a ver a ver cómo lo hacemos para que esto quede bien para no liarla vale aquí es algo pequeñito ante este grupazo cualquiera es pequeñito de grupazo la renga este videoclip de su disco homónimo aquí tenéis la portada el de las el de las la estrella de cinco puntas y nada vamos a ver este este vídeo del rebelde a ver qué tal en mí me gusta el rock y me gusta el rock y me lleva el diablo bueno que te mazo ser socio de esta sociedad me puede matar al costado del mundo el rebelde incluso pues hasta escrito rebelde con uve como mayor señal de rebeldía de esta gran banda argentina la renga estamos repasando en mi rollo es el rock nuestro programa se llama mi rollo es el rock pero esto es el rock es mi rollo suscribe suscribite que haces que no te suscribite todavía bueno madre mía bueno o sea así vale los argentinos que estéis viendo esto decirlo o sea gasego mereces la muerte mereces la muerte por imitarlos así tan mal oye no sé cómo nos imitáis vosotros pero creo que nuestro acento pues resulta bastante bastante gracioso en fin voy a seguir escuchando este disco más allá de acentos y tal es otro temazo este es un temazo pues inmediato es un hit desde desde la letra no tanto musicalmente musicalmente está muy bien es un rock and roll azo pero pero el rebelde escrito con uve para mayor rebeldía pues nos ha gustado mucho y es un tema para escuchar es como la balada para escuchar una y otra vez y en repit y con ganas de aprendérsela rápido que tiene uno a ver la renga ahora vamos a escuchar el me hice canción me hice canción silbido fueron mis venas mi cabeza la distorsión mi alma en sentimiento me hice canción que uno ya saben muy bien cómo parir himnos hechizo que letras que letras que letras que letras que odas a la libertad y al rock and roll y es que y es que no sé yo de dónde saca este señor la voz o sea de dónde le sale para rasgarla así para cantar así de esta forma estoy notando un nuevo solo de saxofón mucha predominancia en este en este disco en este disco de la estrella negra la estrella blanca sobre fondo negro de la renga de los pitos de los vientos de los saxofones las trompetas las armónicas los saxos sobre todo de chiflo y siempre me olvido de cómo se llama y de mano pero ya que qué voz que sale de la de las entrañas la de hechizo realmente porque no sé por qué he soltado la barra basada de que es un disco peor que él despedazado es un disco diferente pero no peor tiene mayor vocación de hacer hits y tiene pues más vientos más trompetas más saxos ojo este me dice canción para mí y ahora aquí con estas percusiones finales para mí es hasta mejor tema que el rebelde pero imagino el vendepatriaclon en directo y es el tema que que debes de estar escuchando ya bueno es que el nivel no baja o sea no no saben hacer canciones malas la renga hacen hacer canciones algunas son sublimes y otras buenísimas sólo con oír así el inicio pues un tiempo más pausado y con armónica pues tiene pinta de balada o de medio tiempo cuando estés acá cuéntamelo de qué va esta canción de la renga bueno te lo digo rápido no hace falta en comentarios o sea con leer dos frases ya te das cuenta que hechizo le está cantando a su hijo o a su hija que está por por venir que está todavía en el vientre de su madre le voy a mandar un mensaje a un amigo mío de aquí de cataluña un gran amigo su saco de chatarra que es un gran seguidor de la renga desde hace mucho tiempo que me decía oye pero la renga tampoco te creas son ellos tres tampoco te creas que hay tanto tanto saxo tanta tanto pito en este disco sí sus en este disco sitios perdóname pero en este disco sí y oye por en medio pues voy a colar un extracto de os gusta el rock fuerte os gusta el rock potente os voy a poner venga va 20 segundos del sandra de chatarra y seguimos con otra canción de la renga o con el final de lo que me parece este cuando estés aquí yo podría indicarle el camino si dejase el caballo en la cuadra y dejara de hacerse la calle de madrugada como se llama el efecto que usa chiso en este solo de guitarra bueno espero que os hayan gustado chatarra espero que os haya molado y en cuanto a la renga o sea llámalo medio tiempo llamado no balada aún le queda al asunto una conclusión he leído la frase del final y me parece preciosa voy a darle un café y luego ya voy amor bueno con la calma estoy aquí haciendo cosillas te quiero dentro del ámbito de las letras de los que puede llegar a ser una poesía contenida dentro de una canción sea rockera o no pero en este caso pues es una canción rockera y muy buena muy buena o sea es un gran temazo es un gran temazo en el top 3 de este disco el rebelde emite canción vamos tres canciones seguidas dentro de este disco de la estrella increíbles pero cuando estés acá o sea tiene una fuerza poética tiene una fuerza poética o sea esa frase al final cuando estés acá tendrás tu espacio tu tiempo y algo por lo que luchar al verte crecer y hacerte fuerte quien más le puede temer a esos ojos que no ven corazones que no sienten si vos ya estás acá esos ojos esos ojos necios no esos ojos necios a cada instante habrá una flor y en cada flor habrá un instante en que la vida se desnuda entre esos ojos necios ante gente chunga vamos a escuchar un twist ahora a ver a ver a ver yo creo que el título lo dice todo el twist del pibe de la renga pero impresionado impresionado tanto con la letra como con la música del cuando estés acá que acabamos de escuchar musicalmente tiene poquito de de twist entiendo que habla de un amigo al que hechizo no volvió a ver a ver a ver a ver la parte en que se queda chiso solo con la batería de tanque se van incorporando es o es a lo que se dedica en la venga a hacerte mazos vaya 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 remate niño por cierto una de las que más me ha me ha impresionado vuelvo a reclamar vuestra participación leo aquí en la wiki pedia que todos los temas todas las letras son de gustavo gustavo chiso napoli gustavo sé por qué porque me ha traicionado el subconsciente con el gustavo porque gustavo efe chiso napoli la efe de que es mirad más preguntas el segundo nombre de chiso gustavo efe que significa pues el apocope de la efe y luego pues que dice que la letra de del me dice canciones de fernando vera y gabriel sánchez aquí estoy escuchando hachizo rapear hoy sorpresas bueno el rey te lo escuchamos adentro un momento pero digo quién son los letristas del magnífico me hice canción de la renga fernando ver y gabriel sánchez con quien tocan es original de otro grupo es una versión pues de la renga quienes son esos señores contándolo contándolo a ver actos creo que sí después de ver gabriel sánchez no será el mítico primer componente de la renga y al final pues el manager un personaje muy importante del grupo ya que le apodan el gordo gaby ahí estoy dando yo con la clave bueno cuéntamelo tú y voy a echar para atrás este rey te oye que ya nos hemos comido cada día somos más rengos y tenemos ahí al otro lado a los mismos de siempre esperemos que a esos mismos mismos de siempre pues se vaya sumando más y 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 más gente a nicolás a fernando a mano a pepe a iván pues se vayan sumando nuevos amigos que escuchan a la renga y descubren pues como flipamos con la renga por vez primera lo haremos con muchas más bandas de argentina y de latinoamérica recomendándose aquí pues tenemos apuntados en el tintero tenemos que reaccionar a malón tenemos que reaccionar pues a muchos al indio solari a los redondos vamos a reaccionar al tri vamos a reaccionar a caifanes en fin andos tú tus tus sugerencias y nada sin aliento siempre que escucho un disco de esta gente por primera vez me quedo sin aliento saliendo a andar ayer y hoy pues he escuchado puede ser el despedazado y el nuevo y la verdad es que ya menos estoy empezando a aprender dispuesto hasta a viajar a la argentina para ver a este grupazo aunque supongo que se acabarán dejando caer por aquí siempre y cuando no arrecié el puñetero cobi bueno reíte que en castellano sería en español de españa sería así cuál es el aspecto que más destaca de este grupo la voz de hechizo las letras la base rítmica las incorporaciones de los vientos la voz de hechizo cuando sube la voz de hechizo cuando baja hay tantas cosas que que molan la variedad dentro de los de los discos ahora pues por sorprendiéndonos por ejemplo en este reíte con un funky con ritmos funky llevamos un minuto de canción a ver hacia dónde evoluciona porque dura casi seis que si bien pues tiene una letra cuyo mensaje pues es muy muy molón pues bueno no hay que llorar que la vida es un puto carnaval no que decía celia cruz hay que reír 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 y eso va de más que todo el puñetero oro del mundo y que todo el poder que una persona pueda ostentar si estás amargado si tienes cara de ir aire si tienes cara de muerte para qué te sirve tener tanta pasta tanto mango tanto dinero pues aquí está este fan rock áspero duro guitarrero virtuoso porque no destacamos nunca pues lo virtuoso de la música de la renga pero cojonudo en definitiva este reíte atención que hacen acto de presencia los pitos hay que reírse y hay que hacer reír a los demás y nada puedes pensar que todo en esta vida siempre va a mejor fíjate todo hace una semana yo no conocía a este grupo y ahora ya estoy devorando con gran voracidad con gran apetito y con una grata digestión una grata digestión tuve con los dos discos que escuché anteriormente los encontráis se encuentra esas reacciones aquí las reacciones al despedazado por mil partes y al alejado de la red discos del 96 y de y bueno el más reciente de este año en el alejado de la red y nada pues acorde pues con el rollito funky el reíte pues evoluciona con un remate con con vientos y nos queda ser yo para rematar este disco el de la estrella de la renga una vocación muy povera no la de cerrar el disco también es otro otro tema anima conciertos cierra conciertos no porque ya hemos descubierto que no hablando de la libertad pues es el que cierra todos los conciertos de la renga que por cierto por cierto creo que está habiendo cierta polémica con los dos próximos que se han cancelado y tal que ha sucedido explicándose un un poquitín ya estamos llegando al final mira al final no diré lo del suscríbete danos like comenta cosas porque es que ya me estoy haciendo muy pesado voy a acabar de escuchar el ser yo pero como digo temas muy de directo y con una vocación salvando las distancias musicales del hard rock o del rock duro que promulgan que enseñan que muestran la renga en sus canciones pues con una vocación muy punky no muy de pues eso de abrir como se dice eso un world of death no en los conciertos y ahí vamos esperando todos y todas él es solo de guitarra todas van chicas a los conciertos de la renga otra pregunta que os planteo fíjate tú si nos vais a llenar esto de comentarios en ese el vídeo en el cual más cuestiones he planteado soy muy muy curioso oye van chicas a los conciertos de la renga pues lo comparé a chiso en otro vídeo con rosendo en el punto en el que estamos todos esperando que transcurra la canción de la forma con mayor celeridad para para alcanzar el solo cuanto antes el mío me lo voy a rebobinar a ver a ver a ver a ver pues solazo de chiso una vez más hechizaos por chiso y por la renga gran grupazo iremos reaccionando y todas y cada una de sus obras musicales y audiovisuales también terminemos contando 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 aquí en el rock es mi rollo un lugar al cual creo que ya te has suscrito ya formas parte repetimos alguna pregunta que hemos dicho pues aparte de la renga que otras bandas de américa latina quieres que reaccionemos o de tu barrio o de norteamérica o de áfrica o de la china cuéntanos cuéntanos el que reaccionaremos a todos los discos de la renga pero al menos desde el momento en que se publique este vídeo va a pasar unos ocho días va cuenta ocho días desde hoy y dentro de ocho días tendrás una nueva reacción a la renga está a propósito del disco de la estrella blanca sobre fondo negro ya se ha terminado muchas gracias por su atención un beso hasta otra